Diversas organizaciones populares y de la izquierda realizaron este viernes una caminata hasta la gobernación de Duarte, demandando la rebaja de los precios de los combustibles y otras reivindicaciones. Es un mensaje que lleva al pueblo de San Francisco de Macorí, las organizaciones revolucionarias y populares, a la capital. Un mensaje que le dice a la capital que tendrá una huelga el próximo martes 27, que no está sola y que el pueblo de San Francisco de Macorí está en este momento diciéndole al país que este movimiento de resistencia contra el alza de los combustibles, o más bien la mafia de los combustibles, contra la corrupción y la impunidad no se detendrá. A todo lo largo y ancho de la República Dominicana, este pueblo se va a seguir expresando porque es insoportable esta política económica y abusadora del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. El pueblo de San Francisco de Macorí, este pueblo de San Francisco de Macorí y la Universidad de la República Dominicana, este pueblo de San Francisco de Macorí, si no quiere mantener coronaremos. En el núcleo de기ar la Hingaño coloca lo que estemos quitando la prueba. Las carillas son la X Mascon y necesitan de tener una nueva buena información porque el lugar es más fácil y voituras en las raíces, para la alcaldíaurea obtained el cálculo de laiedad birth. Esta ley es el lento de un poco como Danny Newment. El documento del trasero daño con la directora de la cera Y en ETN su noticiero regional, Robinson Polanco